Buen día, continuamos con Cachareando con HTML5 y vamos a revisar una de esas etiquetas que en algún momento explicábamos son experimentales o simplemente se están trabajando, se están probando y depende del resultado, vamos a, pues el mercado va a revisar si termina implementado o no, ¿ok? Esa es la etiqueta Dialog. Ok, aclaro de antemano una cosa y es que comúnmente cuando estamos navegando en páginas web, de pronto por producto de una acción, un comando, nos aparecen unas ventanas. Esas ventanas comúnmente están representadas o creadas en lenguajes de programación del lado del cliente. Entonces, Dialog es esa porción de contenido que requiere interacción por parte del usuario. Puede ser una ventana, puede ser un cuadro de información, en fin. Resulta que les acabo de contar que normalmente eso lo sacamos con JavaScript, por ejemplo. Una ventana que le está diciendo al usuario tal cosa. Pero resulta que HTML5 no tenía como tal un objeto que hiciera eso. Entonces la idea es obedecer un soporte nativo, pero no ha sido como tan bien logrado. Ok, vamos a revisar algo. Voy a abrir aquí una pestaña, perfecto. Ya conocen el sitio web caniuse.com Y lo que vamos a buscar es nuestra etiqueta Dialog. Ok, entonces me dice, lamentablemente la mayoría de los navegadores no la soportan. Ok, Firefox no, por aquí tampoco, por aquí tampoco. De pronto Chrome sí, y lo ha venido implementando. Opera en algunos de esos. Android y Chrome for Android. Tenemos algunas cosas interesantes. Hay que revisar qué dice Mozilla Firefox con respecto a eso. Hay algunas cosas que se están tratando de implementar. Pero, digamos que en términos generales eso es lo que ocurre. O así están las cosas. Ok. Definirlo es sencillo. Es una etiqueta más en donde yo coloco un contenido metido dentro del diálogo. Y lo que esperamos ver es lo que va dentro de las etiquetas. ¿Cómo lo hacemos funcionar? No nos vamos a quitar de encima, en todo caso, el lenguaje de programación del lado cliente. Porque recuerden que HTML es la información CSS, la parte gráfica. Y JavaScript normalmente es la interacción. Así que igual, vamos a necesitar algo de JavaScript. Y tiene dos maneras de ser mostrado que ya los vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo con código, que esto es más chévere así. Entonces, vamos a arrancar por acá. Y vamos a decir, hey, vamos a colocar algunos ejercicios o algunas cosas. Por ejemplo, H2 caso de uso de chas. Y vamos a colocar aquí, perdón que mi, ya. Vamos a colocar 3 y vamos a colocar párrafos. Listo. Ocurre que en medio de estos dos, de pronto, me interesa colocar algo de información por alguna razón. Listo. Por lo que usted quiera. Porque de pronto al llegar a ese punto, necesitamos decir, hey, aquí te estoy mostrando alguna información. Entonces, decíamos que abriamos dialog. Miren que al lado derecho simplemente no se está mostrando. Listo. Y voy a colocar un párrafo que diga, hmm, hola, soy un mensaje. Y listo. Digamos, vamos a dejarlo así. Y por aquí vamos a colocar otro. Y vamos a colocar otro. Pero, un segundo, que no copie el diálogo. O sea, ¿yo puedo tener varios diálogos? Sí. No hay ningún problema. No pasa nada. Mensaje 2. Ninguno se está mostrando. De manera predeterminada, yo le podría decir a este diálogo. Listo. Que cuando cargue la página web, inicia abierto. Por lo tanto, puedo decir, open. Y él se encarga de mostrarme ese cuadro de diálogo abierto. Por ejemplo, cuando hemos dicho, quiero eliminar tal cosa, podríamos cargar con el cuadro de una vez abierto. Ahora, ¿qué pasa con el flujo del texto? Puedo seleccionar e incluso selecciono después de él. Perfecto. Sabemos que el mensaje 2 no está abierto. ¿Qué pasa si abro también el mensaje 2? Ah, ok. Continúa con el flujo de texto. No hay problema. Pero hasta ahí puedo hacer. Porque en HTML yo solamente puedo decir, o lo entrego mostrado, o lo entrego sin mostrarse. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hago yo para mostrar la información al cliente? Ese es el punto. Ocurre que ya comenzamos a necesitar algo de JavaScript. Vamos a colocar algo de código. No se preocupen, que va a ser algo sencillo. Pero, pues, la idea es ilustrar un poquito el uso de esta etiqueta. Entonces, eso es caso de uso 2 con JavaScript. Bueno, vamos a hacerlo con diálogos. Primero. ¿Ok? Digamos que aquí tengo un párrafo en donde colocamos, y tuvimos, tuvimos una conversación en, qué sé yo, en chat. ¿Listo? Muchos usuarios asumen que el diálogo se utilizó para diálogos. Sí, es uno de los usos. Pero el diálogo como tal no es solamente para conversaciones. Entonces, digamos que voy a utilizar una conversación, diálogo. Y lo voy a hacer como una serie de preguntas, respuestas. Entonces, en ese caso voy a utilizar una de las etiquetas semánticas. Lista definición. En donde comúnmente voy a colocar la pregunta. ¿Verdad? Y la respuesta. Entonces, digamos que el usuario 1 dijo... Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y el usuario 2... Ha contestado... Bien, muy bien. Y así... El resto de la conversación que hayan tenido. ¿Ok? Entonces decíamos... Podríamos arrancar con este tipo de open. Y ahí se puede ver, se puede entender ese tipo de conversaciones. ¿Listo? Pero recuerden que eso está por encima del texto. Así que lo ideal sería buscar la manera de que ese cuadro de diálogo se muestre o reaccione a un botón. Por ejemplo, en donde yo le digo muéstralo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. H2. Caso con botón. Botón o botones. Vamos a hacerlo de una vez con varios. ¿Listo? Entonces, no se nos vayan a asustar porque vamos a utilizar algunas etiquetas. Pero, insisto, van a ser sencillas como para poder hacer todo mejor. ¿Listo? Dialog. Aquí tengo mi... Para poder controlar lo que ocurre comúnmente en programación, le colocamos IDs o nombres. A este le voy a colocar mi diálogo. Puede ser así. ¿Vamos bien? Y dentro de eso, digamos que vamos a mostrar un... Hola, soy el mensaje clave. Y, digamos, después de esto, por ejemplo, preguntemos... ¿Estás seguro de continuar? Bueno, no sé. Digamos que le estamos diciendo... Oye, ¿quieres borrar esto, por ejemplo? Hasta ahí son solamente dos mensajes. Pero si quiere algo de interacción, tendría que decir... Ey, necesitamos dos botones al menos. ¿Listo? Al menos dos botones. Uno para aceptar y uno para cancelar. O uno solo podría ser. ¿Listo? Digamos que aquí voy a colocar que sí y aquí voy a colocar que no. Si lo desean, pueden revisar un poco la documentación con respecto a las otras etiquetas que estamos utilizando. Pero, pues, por ahora son solamente dos botones. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para saber qué es lo que estoy haciendo? Voy a colocarle Open para que quede claro. ¿Listo? Aquí aparecen los dos botones. Sí y no. Listo. Echemos para atrás. Entonces, para poder hacer que se muestre, acá vamos a colocar, deseas, no sé, borrar o adicionar o no sé, realizar la acción. Aquí también necesito otro botón. ¿Por qué? Porque necesito que el usuario diga sí o no. Eso es importante, por decir algo. Mostrar o confirmar. Vamos a colocarle aquí. ¿Ok? Confirmar, mostrar, no sé, no sé, que lo escribo así. Listo. Entonces, tengo un botón y la idea es que cuando yo haga clic, en este momento no pasa nada, cuando haga clic, me muestre este cuadro de diálogo. Y también, bueno, vamos a hacerlo por partes. ¿Listo? Entonces, voy a crear un script. Necesitamos un script. Entonces, por aquí abajo, voy a hacer por aquí abajo antes del móvil. Voy a colocar algo de código en JavaScript. Va a ser muy sencillo. ¿Listo? Así que no se preocupen que no es complicado. Entonces, lo primero que voy a hacer es que necesito recoger los tres botones. Uno y los otros dos de arriba. ¿Ok? Necesito recogerlos. Ahora, yo les acabé de contar que estos dos botones deberían tener un nombre también para poder saber qué es lo que está pasando con ellos. Y eso es muy común en programación. Así como esto tiene un nombre, este botón también debería tener otro nombre. Por decir algo que este se llame mostrar, botón. Vamos a colocarle aquí. Botón, BTN, mostrar. Suelo colocarlo así. Con eso ya sé que es un botón. ¿Listo? Es una forma rápida. Botón, mostrar. Entonces, estos dos de acá también serían BTN. Digamos que el primero sería el botón sí, llamarlo de alguna manera, y el botón no. ¿Estamos bien? Entonces, estos tres botones necesito simplemente almacenarlos en una variable, aquí en mi script. Entonces, vamos a definir. Va, la primera. El botón mostrar, aquí es igual. Entonces, en JavaScript, yo podría decir, búscame el elemento que se llama botón mostrar. ¿Listo? Y eso lo metes en una variable llamada botón mostrar. Le voy a colocar el mismo nombre porque es muy, al ser esto, al ser esto JavaScript, no me está sobreescribiendo nada. Y sí me permite mantener como la atención en eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer el segundo, que es botón sí, creo. Botón sí. Y hacemos lo mismo. Document.getElementById. Y se va a llamar botón sí. Así se llama allá arriba. Y el tercero sería el botón no. Perfecto. La misma historia. GetElementById. Y le vamos a decir botón no. Hay muchas maneras de programar esto. Voy a hacer una entre tantas. Ahora, después de que yo haga eso. Todavía no he hecho nada. Vamos a decir, vamos a mirar acá. Carguemos nuevamente. Y venimos acá. Entonces dice, clic. Y todavía no he hecho nada. Porque solamente lo puse en una variable. ¿Ok? No he hecho nada más. Si yo quisiera saber si lo de las variables me funcionó. Yo podría. Vamos a abrir esto un momentico. Darle clic derecho a inspeccionar. Estoy con Google Chrome. Me voy a ir a la consola. Y quiero saber si ese script se ejecutó. Entonces yo podría mostrar por consola. Listo. El nombre de mi botón. Btn no. Por ejemplo. Me dice. Ah, ok. Sí. Ahí existe. Listo. Por lo menos me está diciendo existe. Vamos para acá. Entonces hasta ahora no hemos hecho mayor cosa todavía. Solamente lo colocamos en variables. Listo. Me hace falta meter en una variable. Este diálogo. Para poder. Este diálogo. Perdón. Este no. Este diálogo. Para poder, digamos, trabajar. Entonces. Vamos a hacer algo. Vamos a meter también otra. Otra variable. Vamos a colocar aquí comentarios para hacer las vainas de. Variables de los botones. Listo. Y vamos a colocar aquí. Variable del cuadro de diálogo. Entonces. Vamos a decir. Que var. Le voy a colocar el mismo nombre. Mi diálogo. Listo. Y le voy a decir que es igual. El mismo document. GetElementById. Y se llama. Mi diálogo. Entonces. Yo ya tengo. Eso. Tengo todo el contenido. Del cuadro de diálogo. Ahí. Porque necesito mostrarlo. Ocultarlo. Vamos bien. Entonces. Eventos de escucha. Un evento de escucha. Simplemente es. Estar pendiente. De. Si. Ocurre un evento. Por ejemplo. Si se hace clic. Haga tal cosa. Listo. Entonces. Aquí. ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar este botón. De confirmar o mostrar. Entonces. Le vamos a decir. El botón mostrar. Punto. Vamos. Añadir una escucha. No se preocupen por aprender ese código. Más adelante. En JavaScript lo van a ver. Pero. Esto funciona muy sencillo. Le vamos a decir. Cuando. Esto ocurra. ¿Qué va a pasar? Entonces. Pero esto. ¿Qué? Cuando. Se haga clic. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que vamos. A lanzar. Una función. ¿Listo? Vamos a lanzar una función. O sea. Cuando alguien haga clic aquí. Lo que. Lo que. Va a pasar. Es que se va a lanzar una función. Y la voy a colocar aquí mismo. ¿Listo? Lo único que necesito decir. Es que. Ese cuadro de diálogo. O mi diálogo. ¿Verdad? Mi diálogo. Se muestre. Vamos a ver. Cómo nos va. Espero no haberme dejado nada por ahí. Entonces decíamos. Yo lo que quiero es que. Haga clic. Y me muestre. El cuadro de diálogo. Perfecto. ¿Qué pasaba comúnmente? Aquí no pasa nada más. Porque no hemos programado esto. ¿Listo? ¿Qué pasaba comúnmente? Cuando yo necesitaba mostrar la información. Al usuario. Simplemente. Mandaba una alerta. Hola mundo. Ok. Y esto era lo que pasaba. Pero este elemento. No forma parte del contenido. No forma parte del DOOM. Entonces. Lo que se ha hecho con HTML5. Es que. Este contenido. Debería ser parte. De mi documento. Por eso. Se ofrece esta alternativa. La mayoría de los usuarios. Manejan alertas. Suave alert. Como librerías. En fin. La idea es colocarlo. Dentro de mi contenido. Que sea rastreable. Por ejemplo. ¿Listo? Ahora. Ya lo mostramos. Ahora queremos. Que pase algo. Cuando sí. O cuando no. Vamos a hacerlo. Con esos. Dos botones. Vamos a decir. Órale. Vamos a decir. Que. Con el botón de. No. ¿Sí? Cuando. Digan. ¿Está seguro? No. Pues simplemente. Pues. Se cierre. ¿Verdad? Y. Digamos. Que. Cuando se dice que sí. Vamos a subir esto un poquito. Cuando. Se dice que sí. Entonces. Digamos. Si lo voy a cerrar. Por ahora. Pero la idea es que. Aquí. Vendría. El código. Producto. De la confirmación. Todo lo que. Lo que sea. Como por ejemplo. Vamos a. A mostrar por consola. ¿Listo? A tipo de información. El usuario. Dijo que sí. Bien. Obviamente. Si yo le. Si esto es un cuadro. Que dice. Algo así como. ¿Desea borrar los registros? Pues. Se borran los registros. Y. 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 El resto de acciones. Pero eso es todo lo que vamos a hacer. No se preocupen. Que ya pasó lo. Lo difícil. Espero. A ver. Entonces decíamos. Confirmar. Clic. Hola. Soy el mensaje clave. ¿Estás seguro de continuar? Sí. Recuerden que esto es HTML. Esto no está en la consola. Es HTML. ¿Les está seguro de continuar? Digo. No. ¿Qué pasó? Simplemente. Se ocultó. Ahora. Funciona. Perfecto. Todas las veces que necesite. Genial. Ahora. ¿Qué va a pasar si le digo que sí? Entonces. Evidentemente. Aquí le estoy diciendo. En todo caso. Ciérrelo. Pero. Mándeme este mensaje. Y aquí podría estar. Todas las órdenes de programación que usted quisiera. Aquí simplemente le dije. Muéstramelo por consola. El usuario dijo que sí. Esa es una. Otra manera de utilizar. Esa etiqueta. Dialog. ¿Ok? Entonces. Necesitamos en todo caso. Algo de lenguaje de programación del lado del cliente. Sí. Oh. Olvide decir. Tiene dos formas. Show y ShowModel. Vamos a ver. Creo que este debería. Debería mostrármelo. Entonces. Vamos a mostrar con Show. Ya sabíamos que podíamos. Seleccionar el texto y todo. ¿No? Vamos a volver a cargar esto. Entonces. La diferencia con ShowModel. Se van a dar cuenta. O sea. En este caso está maestrada esto. Y sabemos que podemos seleccionarlo. Pero si yo le digo. ShowModel. Miren que esta parte. Quedó como deshabilitada. No puedo hacer clic. Y lo interesante. Es que esto queda en primer plano. Hasta que yo no hago. Al. Algo con esto. No puedo continuar. Esa es la diferencia. Con respecto a Show. Y ShowModel. ¿Sí? Entonces. ¿Qué debemos tener en cuenta rápidamente? El atributo Open puede estar declarado. Para que de entrada. Este visible. El soporte por ahora es bajo. Los desarrolladores no lo usan mucho. Porque ya tienen otras herramientas. Pero. Pero. Recuerden que estábamos metiendo el contenido. La información. Dentro del HTML. Por lo tanto. Hay gente. Autores. De libros. En HTML5. Y todo eso. Que dicen que va a tener peso. A nivel de SEO. Esa es la idea. Es experimental. Pueden buscar más información. Recuerden que. Estamos. Vamos a sacar más videos. Entonces. Nos vemos en el siguiente video tutorial.